PRODUCCIONES PEGASO EL EXCESIVO Vamos a calentar los trompetas en esta noche Con sus trompetas y sus papeles de leña Con la buena música Los sonicos de la Tres en Serga Un Mister Marión, Igui Román, Chantal Modipancho Un Soporno Que nos la maldita seca de Flavios Una vez el San Luis es así La banda churra La banda churra de la bandera Esa pincha fresa de la loca Arbogras Efe Charlie René Vamos a bailar buena música Marisa leña querida A mi canto esta canción Marisa leña dorada Me robase el corazón Marisa leña querida A mi canto esta canción Marisa leña dorada Entraba Rantones 27 Y se van a Con un estrés Llegaron los estadores 13 Otra vez Directamente del cuencillo El puro El chante El maurio El chicharo El cancho Hasta el cielo Con el chinch ancho La Pu prisitan El chancho El Pinto El cuchu Las hybrides El chancho Y su chancho Es el beat fel Guadito Jópez Rodial Rodial Como dice La banda de Zendoluca Los morros Orles de Zendoluca Cantuna Cantuna Matata La zona patro Emoce Chicharrita del amor Son de la cumbia Cumbia sabrosa Con el rey Pegue la pinche bolichera Come pieza Cumbia Cumbia La cumbia Toda mi gente de Zendoluca Angelito Zeratoce El Chocatemo El Ismael de Ritri Es el Pachetique Producción Espegaso Producción Espegaso Hoy En vivo Para Manny Martínez La chaparrita Esa chaparrita Da el sabor La pinchera se va Y un pescador Va llorando Como dice En el puerto está dejando Esa pinche bolichera Un amor de contrabando En el puerto está dejando Un amor de contrabando Se solicita producción Espegaso Con la policía Esos dependientes en la zona Ya verás Ya verás Ya verás Que la regla está Un, dos, tres Resplota Arboledas René Samir, Freire, Charlie Ya verás Ya verás Ya verás Que la regla está Así dice el pescador Dice el saludito para Esas perras malditas Él dice yo volveré Y tú me vas a esperar En el puerto de Chimbo Un tema más Otro pedacito Y viene pirata Y todos los sonidos Participantes Puedes en la cabina De pirata Contigo me de casa Para quien De los tres Para el amor De mi vida Aún te quiero Un tema en cuatordiano Dice el saludo para los cantos Dice el saludo para los cantos Esa es el juezillo Antonio Alcáver Internacionales Conejos Unos rex Esos pinchos Se han matado Sus otra vez Con el rey De la rama El excesivo Dice el saludo para los cantos El juezillo al ojo Antonio Alcáver Rollaloso Una novela Nuestra vida Se ha pecado Dice toda la pata seca El supo de los veinte y siete Soñan Y no veo ser román Hoy presente con el rey del arrabal Ya no me extrañe Ya no me extrañe Para el rodio Antonio Santos Antonio Alcáver Antonio Alcáver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!